muy buenas amigos qué tal están espero que muy bien bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo amigos pues vamos a continuar donde nos quedamos tenemos mensaje nuevo servicios pero si estoy conectado ok a ver una muestra de agradecimiento hola habitantes del valle gracias por contarnos entre nuestro final aquí vamos y reclamamos regalitos regalitos bien eso eso no me acuerdo si ya eso no me acuerdo si ya lo había quitado de aquí no sé si si vuelve a crecer la verdad pero vamos a quitarlo ok tenemos una tenemos una misión de comprar de comprar algo en la tienda de tienen que agarrar todas las monedas tenemos que comprar algo en la tienda de guilito quítate a ver cuánto dinero tenemos a todo esto tenemos 523 algo algo sencillo o tres mil doscientos trescientos veinticuatro doscientos mil dos mil oye todo está muy caro todo está todo está bien caro no vamos a ver mejor misiones misiones de aquí necesito consigue esto para abrir el castillo del sueño necesito 2k a ver no necesito necesito más dinero definitivamente necesito más dinero necesito más dinero a ver vamos a la fuente y tú y este que es un es un es un capibara verdad a ver a ver vamos a ver cuál era qué era lo que me daba aquí bueno a ver captura tres peces vende dos comidas alimenta a un conejo bueno capturar capturar tres peces bueno vamos a ver si lo hacemos vamos a ver si lo hacemos ok a ver ok a ver por qué agarro el pico quiero esto quiero esto uy se fue para otro lado se va de lado uy ahí está no le hice mal no le hice mal ahí está tenemos uno pez gato un kilo a ver se va de lado porque eso no lo puedo controlar verdad no 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 tiene que ser la dirección no 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 ahí está aquí tenemos tenemos dos trucha arco iris a ver a ver ahí llega un poquito más adelante ahí está ahí está bien tenemos tres ok tenemos tres ok tenemos tres ah mira también tenemos otras aquí tenemos también cosecha de manzana mira es que no lo había no lo había recogido esto igual y igual y igual y llegamos eh igual y llegamos a la meta ahí está ahí está ahí está vamos a ver vamos a hablar vamos a hablar cuánto cuánto me pedía mira ya está vamos a hablar con con este ah no necesito 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 dos mil para poder abrir el castillo vende dos comidas alimenta un conejo planta cinco verduras escaneos vende dos comidas vento dos comidas será que alimento un conejo Vamos a ir agarrando todo esto ¿Puedo hacer un cofre? Ah mira tengo un cofre yo aquí A ver Voy dejando esto que por el momento no voy a cosechar ¿Esto qué es? Libro de recetas Un libro con una receta Utilizarla para aprender una receta Mira eso lo podemos utilizar En general que se puede Que rojo que puede ser extraído ¿Qué más dejamos? Mira vamos a dejar materiales Ahorita no voy a construir nada Amacinamiento lleno Y se mejora la casa para aumentar el almacenamiento Bueno ya tenemos un poquito más de Despacio Me sigue el Me sigue el capibara Hehehe Hehehe Le gusta el cariño Al capibara Mira ya podemos crear un cofre pequeño Elimino espinas de la noche 230 Pues nada Tenemos que seguir Tenemos que seguir limpiando Y cosechando Y cosechando todo lo que vamos encontrando Y cosechando todo lo que vamos encontrando Bueno, vamos a... A ver... A la piedra... Podemos... Podríamos... Hacer... Podríamos este... ¿Cómo era que se... Mejoraba la... La casa? Pared... Pero... Bueno, ya luego... Ya luego eso lo veo... Lo que me interesa es... Juntar los... Juntar el... Lo que me pide ahí... A ver si yo vendo... Si yo vendo... Los peces aquí... ¿Me los toma como comida? Me alegro de verte... A ver... Te quiero vender, Goofy... Voy a vender... Vender por... Por 800, eh... Ah, mira... Vende peces... Captura peces... 4 de 10... Oye, pero... Eh... Si me dio... Una buena... Una buena... Buen dinerito, eh... Igual le puedo comprar... Ya aquí algo... A ver... A su lado... Estorba... ¿Esto cuánto costaba? Uf... 3200, no... Mira, una plantita... 324... Si veo que eso te interesa... Orquídea blanca... Y maceta rosa... Es una gran adquisición... Para alguien con buen gusto... Comprar... Ahí está... Ahora te pertenece... Has hecho una buena inversión... Bueno, tenemos... Esta misión... Lo conseguiste... Ve a ver... Lo que piensa... Ok, vamos a hablar con... Una inversión excelente, Toño... No lo lamentarás... Asegúrate de volver... Y echar un vistazo... A mi inventario a menudo... Recibo... Novedades... Todos los días... Eh... Un negocio inteligente... Claro que sí... Al fin y al cabo... Sé cómo mantener contentos... A mis clientes... Soy Gilito Macpato... Bien... La gran apertura... De Gilito Macpato... Si se reparara la tienda... Era sólo parte de la gran apertura... De Gilito Macpato... Necesita que promocione... Su tienda... Por la aldea... A ver... Toño... Acabo de echar un vistazo... A mis beneficios trimestrales... Ay... Menudo desastre... Estoy completamente arruinado... Tranquilízate... ¿Qué pasa? O... Un poquito de todo... Ahora mismo... La tienda está abierta... Pero... No tengo clientes... Si no actúo rápido... Perderé mi fortuna... ¿Qué necesitas? Bueno... Primero necesitamos... Una manera de anunciarles... A los habitantes... De Dreamlight Valley... Que la tienda de Gilito Macpato... Vuelve a estar abierta... Podría ayudarte... Con la felicidad... Eso sería genial... Lo haría yo... Pero cuando la gente... Oye el nombre de Gilito Macpato... Piensa en el pilar... De la comunidad... No puedo permitir... Que en la ciudad... Me vean como... Un anuncio con patas... Además... Para eso te tengo a ti... Piensa una... Piensa una ropa... Con la que pasearte... Por la aldea... Para anunciar mi tienda... Ok... Nuevas prendas... De Gilito Macpato... Pruébatelo... Ok... Listo... Y ahora... Enseñale a Gilito Macpato Totuendo... Hola... Ya veo que llevas puesta la camiseta... Tiene... Tiene un aspecto... Increíble... Como de costumbre... Ni que lo digas... No podría haber soñado... Con un modelo mejor... Pero... ¿Por qué sigues aquí? Yo ya sé que la tienda existe... Tienes que ir a pasarte por la aldea... Para promocionarla... Y mientras estás por ahí... Podrías conseguir un poco de madera blanda... Y volver aquí... Tenemos que fabricar señales... Hasta la próxima... Ok... Consigue madera blanda... Ok... Reparar la tienda... Ok... Para ayudar a promocionar... Enseñale a Gilito Macpato Totuendo... Bien... Pulsa para acceder al menú de colección... Y descubrir dónde puedes encontrar madera blanda... Consigue madera blanda... En la aldea... Pues madera blanda es esta, ¿no? De hecho... Tengo... Tengo varias de esas... Recuerda... El tiempo es solo... Tengo bastante de esas en casa... Creo... Espero que no haya goteras en mi caja fuerte... Bueno, no tengo muchas... Pero tengo algo... Mira... Tengo cuatro... Pues nada... Hay que conseguir más... Seis... Siete... Ocho... Nueve... Diez... Once... Doce... Listo... Excelente... Ahora que has conseguido la madera... Podremos fabricar las señales... Puedes utilizar mi puesto de fabricación en la tienda... Me gustaría que fabricases un par de señales... Y que las coloques por el valle... Para que los demás sepan dónde está la tienda... Gracias de corazón... Ok... Interactúa con... Cualquier puesto de fabricación para empezar... Elige una receta para ver que tienes... Los ingredientes necesarios... Y si es así... Fabrica el objeto... Ok... Perdón... A ver... ¿Dónde está...? Ok... Ah... Espero que no haya goteras en mi caja fuerte... Mira un cofre... Eh... ¿Dónde está eso...? No puedo entrar aquí... Aquí está... Ok... A ver... Señal... Señal... ¿Tengo que hacer señales? Sí... Sí... ¿No? Esto... Una... Chihuahuas Y se fabrica cuatro señales Necesito más madera Necesito más madera A ver Si yo No tengo hacha No tengo hacha O sea, árboles no puedo No puedo talar Pero hice una ¿Por qué no me la marco? Ahí va Mira todas las cosas chulis Que tengo Todas las cosas chulis El capibara no me deja Seguir, ¿eh? Espero que no haya goteras En mi caja fuerte Ah, es que no tengo Espacio en el inventario Por eso es que no me aparece Voy a ir a Dejar algo A ver ¿Cómo puedo ampliarlo? Cinco mil En teoría Si ahorita hago uno Me lo debe de marcar ¿Por qué no me lo da? ¿Por qué no me lo da? ¿Por qué no me lo da? No entiendo ¿Y para dónde se fue La señal? No la tengo aquí Que tengas un día Muy productivo No, entiendo ¿Por qué no me lo da? Ok, plaza El patio Mirador Las ruinas Literal La tengo que encontrar Regada por ahí No es que No es que pueda Salar un árbol Y ya Lo demás Es que no sale Mucho No es que nada A ver, creo que estos Estos los puedo abrir Mira, esto me hace espacio Creo que los puedo abrir Vestidos indirantes, azul, helado Vestidos indirantes Vamos a la parrilla Bueno, ya tenemos un poco más de espacio Mira, esto lo podemos poner Sí, ya tenemos más espacio Perfecto, pero Pero no sé No sé por qué no me marcaba Las que ya había hecho Siempre he pensado que este sería Llegamos en lugar para un huerto Capibara, capibara, capibara Capibara, capibara, no me deja Capibara Capibara ¿Será que las tengo que hacer Todas de un solo tiro? Creo No creo Fabrica cuatro señales De la tienda de Gilito En un puesto de fabricación O sea, tiene que ser Tiene que ser Yo creo que no estoy haciendo lo que debe de ser De la tienda de Gilito Es que esto es señal personalizada No sé si sea esto Mira, señal de Gilito Es que soy retrasado de verdad Soy retrasado Tenemos dos Me faltarían Me faltarían dos más El problema El problema está que Que la madera La madera es bien escasa Y no sé por qué no se puede No sé por qué no se puede Talar Literal La tengo que encontrar Y ya Literal Y ya No sé por qué no se puede Haciendo las otras. Y para el común y me las dieron. ¿Será que tengo que ir a mi casa? ¿Y de ahí se restaura todo? Porque si no es así, no sé cómo. ¿Qué pasa? 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 Quiere que lo adopte. No me deja de seguir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya podría poner un plantillo de zanahorias. ¿Qué pasa? Las ramas están debajo. De los árboles estos, no? No Mira, ya hay más Bien ¿Cuántas nos faltarán? Mira, acá hay más Bien, vamos a ver cuántas nos faltan Para que lo sepas Tengo nuevos productos en la tienda Bien Aquí tenemos Coloca las señales de la tienda de guilito por la aldea Bien Ok ¿Me marca dónde ponerla? ¿Y cómo lo hago? Y se pulsa ahí para abrir tu mochila Y luego busca las señales de la tienda de guilito en el menú de muebles 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 Mirar Ahí va una Aquí vamos a poner otra Perdón Todavía ha sido un poco malo de la garganta Ok Ok Dos A ver A ver Y la última Ahorita vamos a colocarla aquí 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 Listo Vamos a hablar con guilito ¿Podemos hablar un ratito? Hola Sí funciona Nuestro trabajo está dando resultados La tienda está llena todo el día Formamos un buen equipo Tú y yo Me alegro de poder ayudar Bueno Si sigues así Algún día tendrás una fortuna casi tan grande como la mía Aquí tienes algo que podrás colgar en tu casa Como reconocimiento Por tu inversión en mi tienda A ver Hay otra cosa más que hacer Vamos a sacarle un poco de brillo a la fachada Lo justo Para que Diga Tenemos todo lo que necesita Entregas a todo tu dinero Sí Sabía que eras listo ¿Por qué no vas a recoger unas cuantas flores Y las utilizas para hacer macetas de flores Con las que decorar la fachada de la tienda? Aquí tienes las macetas que necesitarás Para poner las flores Ok Me dio dos macetas Accede al menú de colección Desde el menú principal Y elige un objeto para ver más información Muy bien Bueno pues Ya tenemos Mira tenemos dos dientes de león Necesitaríamos dos campañas trepadoras Moderadas Pero bueno chicos Vamos a dejar por aquí el video el día de hoy Espero que les haya gustado Si fue así por favor Hagalenme un bonito like Suscríbanse Si no están inscritos Para que no se pierdan Ninguno de los videos Que estaré subiendo próximamente Y si ya están inscritos Por favor Activen la campanita Para que YouTube les notifique Cada que suba un video Y pues nada chicos Nos vemos Hasta la próxima Adiós Si no están inscritos